Procedente de Jalisco llegaron a Mazatlán Eran tres gallos jugados que les gustaba pasear Eran hombres el momento no les gustaba esperar Dijo Abelardo Liceo eso no me está gustando Fue el hogar amigo de buitres allá por el centenario Avísale a Javier Barba que se vaya preparando Como a las dos de la tarde le dieron muerte a Abelardo Después le tocó el Liceo Los mataron a mansalva Hubo soldados heridos También hirieron a Barba Decía que había hermano herido cuando casi agonizaba No llegaron los amigos los que tanto me apreciaban Si estuviera aquí el gorita otro gallo nos cantara Como la vez marinero cayeron tres tiburones Cayeron fuera del lago por unos dedos traidores La envidia no es buen pesebre para engordar camarones Adiós Javier y Abelardo también el güero salcido Porque eran tres gallos vivos les dedicó este corrido Que vivieron a su modo y ni modo los perdimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!